Por primera vez desde el cambio en su alcaldía, el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha el protocolo anticontaminación. La elevada polución y la ausencia de lluvia y viento obligan a reducir la velocidad de 90 a 70 kilómetros por hora en los accesos a Madrid y en la M30. La medida llega después de que el alcalde reconociera que la capital está viviendo días críticos para la calidad del aire. El Ayuntamiento de Madrid ha activado el escenario 1 del protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno, al superarse los niveles de preaviso en dos estaciones y siendo la previsión meteorológica desfavorable. Con la activación del protocolo, la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 en ambos sentidos queda limitada a 70 kilómetros por hora a partir de las seis de la mañana de este jueves 9 de enero. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha recomendado el uso del transporte público. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, firmará este jueves el decreto de activación del protocolo, que estará vigente durante el tiempo que dure el episodio de contaminación y que dará paso a la activación de las sucesivas medidas de restricción de circulación comprendidas en el mismo, en el caso de que las superaciones se mantengan o se incrementen y si las condiciones meteorológicas siguen siendo desfavorables.